Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, al pan nuestro de cada día, danosle hoy, perdónanos nuestros deudores, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. 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 Amén.